Música Ay mi vida Vino aquí a vivir Ay mi vida Ay mi vida mi amor Ten la acosada A llamar Ay mi vida Por desgracia Ay mi vida mi amor Ay mi vida mi amor Te hicieron llamar Aparentemente No tengo certeza de eso Pero es la única solicitación que tengo Para ella tomar la decisión de ir A su casa Aparentemente por amenaza Seguramente él dijo que Iba a cometer a mi Suicidio con la medicina Ella se con su buena alma Con su buen corazón Que la catalogaba a ella como Como la mejor Como un corazón limpio Sana Con un buen corazón Y ella decidió ir a ver que pasaba con él Ay mi vida mi amor Y ella decidió imaginarse Que iba a encontrarse con sus casas Ay mi vida mi amor Y ella no se imaginaba eso Ay mi vida mi amor Ya su cuerpo no la habíamos reclamado Ay mi vida mi amor Ay mi vida mi amor Hola, hola ¿Cómo están? Hoy yo vengo a hablarles sobre Las estructuras de buena relación En mi país hay muchos feminicidios, muchas mujeres que están muriendo hoy en día a manos de su pareja o de su expareja. Ahora, recientemente, ayer viernes, una joven de 29 años fue asesinada por su expareja y éste posteriormente se suicidó. Luego, en las noticias dicen, recientemente vi, que ella fue a su casa desde cuenta que se va a casar con su nueva pareja. O sea, el titular insinúa como que ella pueda contarle que se iba a casar con su nueva pareja. Sin embargo, en los comentarios, en otras cosas, más abajo, en la misma noticia y otras personas que han ido diciendo, comentan que realmente no fue que ella fue a decirle que se iba a casar con su nueva pareja, sino que él la llamaba constantemente para decirle que se iba a suicidar y la amenazaba por matarse y todo eso. Él estaba supuestamente sumergido en una depresión muy grande y no podía manejar la ruptura de la relación. Señores, mujeres, hombres, cuando ustedes terminan una relación, cuando nosotros como seres humanos terminamos una relación sentimental, se terminan de raíz, no es que si tú coincides en un mismo lugar, tú hagas así, no. Hola, hola, si hay que saludar, si la situación se presta para tener que saludar. Si hay unos en común, hola, este niño, se tratan las cosas distritas del niño o de la niña, ya. Pero nada de tener ese contacto, yo no soy quien para dotar a la joven. Pero, a veces, no cerramos las ventanas de la forma correcta, no somos claros. Dejamos las cosas como entre hinchos. Ay, que me da cositas, me da temor, me da como pena, él es muy bueno. No, porque vecinos aseguran que el joven era un joven trabajador. No se como lo encuentro. Hay personas que cuestionan que no, que porque, señores, no quiere decir. Hay personas que son, personas malas que hacen cosas buenas en algún momento. Hay personas buenas que hacen cosas malas. ¿Por qué? Porque para mí no hay un blanco y un negro, sino hay que hay diferentes colores. Y cuando nosotros no sabemos manejarnos emocionalmente, no sabemos controlarnos, no logramos tener la madurez emocional necesaria, a veces no salimos de algunos ciclos. No sabemos romper, no lo manejamos. Una relación es una etapa que cuando termina viene algún proceso de duelo, que me duele, que lloro, que me siento mal, que siento que la vida se me va. No me interesa nada. Pues va pasando. Ya después, ¿qué pasa? Ese dolor tan grande donde siento que la vida se me está yendo. Quizás va empezando un poquito más amargo, pero va cambiando el sabor. Y llega un momento en que es un recuerdo. Pero todo sí pasa del proceso adecuado. Pero si nos quedamos estancados porque no tenemos la madurez emocional necesaria para manejar un comportamiento, pues nos sumergimos a una depresión. Y si nuestra autoestima no está fuerte, no es una autoestima buena, donde podamos decir, bueno, esa persona ya no quiere estar conmigo, me duele, me duele en el alma, yo la amo, yo lo amo, pero lamentablemente hay que seguir, hay que seguir. Si no me quiere, ya, se acabó. Aunque me huela, lo lamento. Y por eso es que en una lectura se toma distancia, se hace distancia. No se trata de amistad, no se trata de odio, de rencor, se trata de espacio. ¿Espacio? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos lo que hay en el corazón del otro. Quizás esta joven no pensó que ese muchacho, ese hombre, iba a ser capaz de hacer eso. Pero era una persona que no manejaba sus emociones, no manejaba, no tenía control de ella, no tenía control de sí mismo, no tenía una autoestima saludable. No le importaba ya su vida. Porque para esa persona probablemente ella era su vida, su mundo, error del ser humano. Mi vida no es otra persona. Porque aunque estén duro, ni siquiera los sigo, señora, porque los hijos se casan, crecen, hacen su vida. El amor se da incondicionalmente, surge, sale. Pero eso no quiere decir que está hago a uno. Que si esa persona no te quiere, pues, eso obliga a tú, me tiene que querer, me tiene que querer, me tiene que querer. ¡Oh, Dios! No, usted me va a querer empujar, yo lo quiero. No, no es así. Si fuera así, fuera muy fácil. Porque tú vas a estar conmigo, tú me gustaste, y con el hecho tú me gustaste, y ya. No es así. ¿No lo es? No es así. Es más complicado que eso. Y a veces nosotros pensamos en encontrar el príncipe azul, la reina, la princesa, esa es el amor de mi vida, pero resulta que usted no sabe cómo va a ser el futuro. Puede que ese no fuera. Puede que eso no fuera. Dicen por ahí, a uno le tocó besar mucho saco hasta encontrar el príncipe. Por ahí. Usted puede decir, pues usted no sabe. No cierre su cabeza a que la única posibilidad de amor era esa. Y por favor, señores, cierren ciclos. No dejen ventanas abiertas, no dejen espacios, no dejen remijitas pequeñitas, como cuando las casas te están, las que tienen pequeñas aberturas, ¿él voy a dejar un no? Ah, que yo terminé con mi ex novio, con mi ex esposo, yo rompí la relación y ya, y un día él me dijo, ven que te voy a llamar a alguien. No, ¿por qué? Si yo puedo pagar mi cárcel, le voy. Señores, sí, suena parálogo, pero lamentablemente nuestro país está en crisis con esta situación. Y cuando uno se excede en confianza, en ingenuidad, a veces terminan pasando cosas desastrosas. Tomamos conciencia. Y lo más importante, nadie es dueño de nadie. Si alguien no te quiere, ¿te quiere ya? Deja eso. Aunque duela, vaya, tranquese en su habitación, llore, beba si quiere beber, haga lo que usted quiera para sufrir el dolor, pero ya, no persiga, no hostigue, no moleste, y mucho menos, atende contra la vida de nadie, ni contra la suya, por algo así. No lo haga, porque no lo vale. no lo haga. No. 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 Gracias.